Hola que tal todos sean bienvenidos a este nuevo video tutorial vamos a aprender a operar la plataforma de Pancake Swap Finance utilizando la billetera de Trust Wallet todo desde nuestro smartphone lo primero que vamos a tener que hacer es descargarnos la aplicación de Trust Wallet desde la Play Store una vez que descarguemos e instalemos la aplicación de Trust Wallet vamos a tener esta billetera multimonedas para poder utilizarla con la plataforma de Pancake Swap Finance cuando la billetera se cree nos va a dar una llave que consta de 12 palabras secretas de más está decir que no se las deben compartir a nadie ya que quien tenga esta combinación va a poder acceder a esta billetera es muy importante que se agenden estas palabras en el orden tal cual aparecen porque en caso de que pierdan su celular o quieran acceder desde otro dispositivo con Android van a tener que ingresar esta combinación de palabras claves una vez que tengamos ahora ya la billetera de Trust Wallet lo que vamos a hacer es transferir fondos a la misma pueden transferir cualquier criptomoneda que soporte esta billetera pero sí o sí vamos a tener que tener disponible una pequeña cantidad de BNB ya que al operar en la plataforma de Pancake Swap vamos a tener que pagar lo que serían nuestras comisiones con BNB así que siempre tenemos que tener una pequeña disponibilidad de esta moneda en nuestra billetera ya que si no lo tenemos no vamos a poder ejecutar las órdenes de nuestras operaciones en la plataforma en este caso a modo de ejemplo yo tengo una pequeña disponibilidad de BNB la cual voy a estar pasando a Binance Smart Coin para tener disponibilidad de comisiones para ello vamos aquí adentro en la billetera de Trust Wallet a ir al par BNB ponemos más y ponemos swap to Smart Chain entonces lo que vamos a hacer es colocar el 100% del BNB que tengo disponible lo voy a pasar al BNB que sería el Smart Chain que es el que aparece con el logo negro y es el que vamos a utilizar para pagar nuestras comisiones en la plataforma de Pancake vamos a dar al swap me va a cobrar una pequeña comisión nos está diciendo en este caso que el saldo es insuficiente porque estamos queriendo pasar toda la moneda y como les decía si no tenemos un porcentaje de disponibilidad de BNB no nos va a dejar ya que no podemos pagar la comisión entonces vamos a tener que restar este 0042 a la cantidad que tenemos nosotros para que nos deje pasar los BNB le damos a swap y ahí ya ven que se nos habilita enviar porque ya estamos pagando lo que sería la tarifa de la red y listo confirmamos el intercambio con éxito ahora vamos a volver para atrás y ya vemos que no tenemos más BNB sino que tenemos BNB Smart Chain ahí nos acaba de llegar la confirmación y acá nos aparece actualizado el saldo en BNB Smart Chain bien una vez que tenemos ahora nuestro BNB Smart Chain vamos a ir a lo que sería el apartado de DApps en lo que sería la billetera de Tax Wallet y vamos a buscar en el buscador PancakeSwap en mi caso ya aparece en el historial apretamos ahí y se nos abre perfectamente la plataforma de PancakeSwap Finance vamos a salir vamos a salir de la plataforma ahí ven que el botón está pidiendo que conecte la billetera así que que voy a hacer una vez que entre por primera vez voy a dar al botón conectar y en este caso vamos a seleccionar lo que sería la billetera de Trust Wallet como ven automáticamente ya se vincula a la plataforma la billetera y podemos operar tranquilamente dentro de la misma para quienes no conocen la plataforma de PancakeSwap Finance en esta plataforma esta plataforma es la número uno en Yelfarming en la red de Binance que sería el Yelfarming bueno en resumen es la cosecha de distintos tokens esta plataforma tiene un token nativo que se llama cake el cual vamos a utilizar para realizar diferentes pools y farming dentro de la plataforma nos vamos a ir aquí arriba y vamos a entrar a lo que sería la parte de pools en la parte de pools vamos a ver como les mencionaba que hay diferentes pools con diferentes tokens que vamos a poder estar stalkeando y vamos a obtener entonces diferentes recompensas van a ver que cada uno da diferente porcentaje de recompensas de interés y todos estos pools se hacen con el token nativo cake vamos entonces estar poniendo en un pool un token nativo por ejemplo de Brie vamos a estar poniendo el token cake y vamos a estar recibiendo entonces el token Brie como recompensa en este caso yo para mostrar un poco lo que voy a hacer es colocar los cake que voy a estar comprando ahora en la plataforma los voy a venir a colocar en lo que sería este pool nativo de cake que me va a estar recompensando con cake como podemos hacer para poder adquirir cake bueno nos vamos a venir a la parte de trade y vamos a ir a la parte de exchange en esta parte de exchange nosotros vamos a poder intercambiar cualquier cripto moneda que tengamos en nuestra billetera de truce wallet puede ser cualquier token en este caso yo tengo bnb y de paso es el mismo bnb que uso para las comisiones pero si ustedes tienen bnb aparte para las comisiones y tienen cualquier otra cripto moneda que soporte la billetera y que esté en el exchange pone me gusta cualquiera de todas las disponibles van a poder intercambiar entonces esas cripto monedas por el token que ustedes deseen en mi caso como dije yo tengo bnb y voy a utilizar este en un porcentaje de este bnb para comprar cake entonces voy a seleccionar acá voy a buscar el token cake ahí me aparece y ven que en el balance me aparece la disponibilidad de bnb que tengo disponible para poder comprar cake recuerden que en mi caso como estoy usando bnb no podría gastarlo todo ya que me voy a quedar sin bnb disponible para pagar la tarifa de la red vamos a comprar entonces 0.7 bnb lo vamos a transformar en cake lo vamos a pasar a cake porque me voy a dejar un saldo para lo que sería la tarifa de red entonces vamos a dar swap confirmamos el swap y acá me aparece la confirmación de la billetera para confirmar la transacción le damos a aprobar se realizó la transacción ponemos close ahora nos vamos a ir entonces otra vez a lo que sería la parte del pool para poder realizar el pool con el cake que acabamos de comprar ahora que ya tenemos otros cake vamos a dar a prove cake y acá vamos a colocar la cantidad de cake que vamos a estar metiendo en este pool para hacer el stake en mi caso vamos a poner todo el cake confirmamos y vamos a pagar la tarifa de red acá está pendiente de confirmación nuestro depósito y ahí ya vemos que aparece el cake el 1.0 44 cake que está stackeando esto me va a generar a mí un interés que por estos momentos ronda en un 139.43 por ciento anual en lo que puedo hacer después es retirar los cake a mi billetera todos los cakes si pongo un stake cake o puedo retirar el interés con el botón de harvest y si quiero reinvertir si quiero hacer interés compuesto con los intereses con los cakes que voy obteniendo de recompensa le voy a dar al botón compound para que no pague dos veces comisiones ya que si yo retiro los cakes a mi billetera voy a pagar una comisión y para volver a ponerlos en el pool voy a pagar otra comisión si pongo en el botón compound simplemente voy a estar pagando una comisión para reinvertir esos cakes en el mismo stake bien como les dije hay diferentes pools para poder invertir en cada uno y nos van a estar recompensando con los diferentes tokens es importante que ustedes analicen cada cada pool que token es el que van a estar obteniendo al cual ustedes les resulte más conveniente ya sea por los porcentajes de ganancias o por el proyecto que puede haber detrás y la revalorización del token que van a estar estarteando si recién están empezando lo mejor sería comenzar a invertir en la parte de pools ya que estaríamos simplemente atado al riesgo de la variación de los tokens en los que estemos realizando el pool si te está gustando este vídeo por favor no dejes de darle like dejar un comentario y lo más importante suscribirte a nuestro canal luego vamos a tener lo que sería la parte de farms el apartado de farming donde podemos integrar en este caso dos tokens para obtener recompensas como ven las recompensas son un poco mayores pero también es un poco mayor el riesgo que podemos tener porque vamos a estar expuestos a la variación del precio de los dos tokens y ahí es donde entra el concepto de impermanent lows el cual te vamos a explicar en este vídeo que está aquí arriba para poder invertir en cualquiera de estos estos farming que utilizan dos tokens lo que vamos a tener que hacer es añadir liquidez tenemos que tener entonces esos dos tokens para poder añadir la liquidez en este caso bueno uno de los de los primeros que aparece es el par de cake bnb y entonces si nosotros quisiéramos invertir en este farming lo que vamos a tener que hacer es ir a añadir liquidez vamos a venir acá a lo que sería la parte del trade del exchange a la parte de liquidez vamos a poner añadir liquidez y lo que tendríamos que hacer es poner el token como si quisiéramos invertir en el ejemplo que vimos en el de bnb cake vamos a tener que seleccionar el bnb y seleccionar cake y bueno vamos a tener entonces el balance en nuestra billetera para poder generar esta liquidez con estos dos tokens a modo de ejemplo supongamos que ponemos 0.5 bnb para poder entonces añadir liquidez tendríamos que tener 0.5 bnb y 7.49632 cake por último tenemos lo que sería la parte de lotería en la parte de lotería vamos a poder adquirir un ticket que nos va a costar un cake y bueno se genera un pozo con todos con todos los cakes que hay disponibles gracias a la compra de boletos y vamos a tener la posibilidad de salir ganadores de este sorteo el ticket que se nos va a otorgar nos va a dar cuatro números random y para poder ser ganadores del sorteo vamos a tener que tener la combinación de cuatro números tres números o dos números que estén en el mismo orden que en el ticket random que nosotros vamos a recibir si hay más de un ganador el pozo se va a dividir entre la cantidad de ganadores y bueno quien tenga la mayor cantidad de combinaciones en el orden correcto se va a llevar el pozo correspondiente a cada combinación es muy importante mencionar que también hay una parte de tokens correspondientes que serían los que dicen to burn aquí abajo que estos tokens se van a estar quemando lo que genera un proceso de deflación del token de que bueno espero que les haya resultado útil este vídeo si hay alguna duda y demás pueden dejarlo en los comentarios no olviden suscribirse al canal nos vemos en el próximo vídeo saludos